Hola, muy buenos días, bueno, casi tardes ya. Este carpool de ciencia en la vida cotidiana es súper especial porque tenemos una invitada de lujo. Me refiero a la candidata perfecta de Pichincha, Andrea Hidalgo. Me ha citado en las afueras del distrito metropolitano en horas de la tarde y el tráfico es súper divertido, pero creo que vamos a llegar a tiempo, no sé, capaz que dos, tres minutitos tarde. Y, bueno, el único temor que tengo es que se nos acabe la luz del día y que, bueno, encendemos la luz aquí del auto y tanta cosa. Pero, bueno, más allá de todas las cosas, del tiempo, hora, etcétera, lo más importante es que vamos a poder escuchar las propuestas que tiene Andrea, para nuestra provincia de Pichincha y de esta manera tomemos un voto informado. Recuerda, esta es la campaña Escuchemos para Decidir de Ciencia en la Vida Cotidiana. Así que ya nos vemos. No, la verdad, gracias, Andrea, por aceptar esta invitación de Ciencia en la Vida Cotidiana. Lancé la propuesta de Escuchemos para Decidir. Y la idea es poner en servicio de las personas que nos escuchan y nos siguen aquí en el canal, más todas las personas que se han unido ahora por el Escuchemos para Decidir. ¿Quién es Andrea Hidalgo? Y ¿Quién nos propone para la provincia de Pichincha? Bueno, primero, muchísimas gracias. Como te decía hace un momento, estos espacios son tan importantes y sobre todo cuando son tan ciudadanos. Porque yo creo que cuando cuando tú sientes y puedes transmitir ese sentir, esa necesidad, esa preocupación, pues lo trabajas de una manera distinta. Yo quiero presentarme ante todos, bueno, soy una mujer profesional, ingeniera comercial. ¿Dónde naciste? Yo nací en Quito. Esto les he preguntado a todas. ¿Dónde naciste? ¿En qué escuela estudiaste, colegio, universidad? Bueno, te cuento. Yo nací en Quito, viví toda mi vida en Pifo, en el sector de Cayuma. Estudié en Santa María Goretti, que es mi escuela que daba en Pomazqui. Me iba de Pifo a Pomazqui. No me digas. De Pifo a Pomazqui. De Pifo a Pomazqui. Es más, estamos ahorita por el sector más o menos, camino hacia el sector de Pintan, y luego llegamos al redondel de donde está mi casa, donde estaba actualmente. Igual mis padres viven ahí todavía. ¿Pero qué hacías de una hora de viaje para ir a la escuela? La de la tan chistosa. Sí. Nosotros entrábamos a las ocho, pero la distancia realmente era tan grande, y a veces había derrumbes en el chiche. A veces en esas épocas también, en algunos años, había la época de paros, y te cerraban los vías y todo. Nos tocaba venirnos por acá, verás, y nos dábamos la vuelta. ¿Cuándo esto era? ¿Dos carriles nada más? No había vías en ese entonces, no tenías la ruta alternativa en este momento del otro puente del chiche, no había. Claro, nada. Wow. Madrugábamos, la verdad, madrugábamos. Salías a las cinco o seis de la mañana. Salíamos a las seis y pico de la mañana. Bueno, y te cuento, mis primos que vivían en Puembo, también estaban en el mismo colegio, y los primos de mis primos también que estaban en el colegio. Entonces, hacíamos, hacíamos carro compartido. Se tornaban, una semana nos llevaba mi papá, otra semana mi tío, y otra semana mi papá de estos primos. de los primos. De los primos, de mis primos. Ok. Entonces, nada, nos tocaba, era como una travesía, la verdad. Todos los días, plantábamos muy temprano, después de clases, íbamos a la casa de mi abuelita, estábamos ahí toda la tarde, y de ahí regresábamos con mis papás, que ya regresábamos en la noche. También, claro, no había todo lo que es ahora. No, no tenías todos los servicios que tienes ahora. Por supuesto, o sea, tuviste el desarrollo del valle de Cumbayá, de Tobacco. De ser haciendas, haciendas, haciendas y potreros de vacas, a de repente tener otra realidad allá. Así es. Y, bueno, ha sido lindo ver todo este proceso de crecimiento y de desarrollo para estas zonas, porque te pongo un ejemplo, cuando llegaban los fines de semana, mi mamá tenía que comprar todo lo que necesitábamos, porque no tenías los supermercados, no tenías los servicios en general, como digo, tienes ahora, entonces tenemos que ir listos para más bien el fin de semana poder descansar y disfrutar realmente de, del espacio, de la naturaleza, del contacto con el campo realmente, para no tener que salir. Y máximo lo que hacíamos era salir con mi mamá al mercado ahí en pifo, a comprar algunas cosas que requerimos, pero, pero pare de contar. Pare de contar, ¿eh? Sí. Yo creo que disfruté muchísimo además de mi niñez en eso. Seguro. Me acuerdo, arriba de mi casa estaban unas vacas, con los vecinos hacíamos travesuras, nos subíamos a los árboles. ¿Qué pasaban? O sea, realmente era, era súper lindo. ¿Universidad? En la Udla. La Udla. De las primeras promociones de la Udla. Claro. De lo que tú, Andrea, claro. Era, era, bueno, tampoco soy tan vieja que pasó. O sea, yo digo, o sea, mil disculpas, mil disculpas. Mentira, pero, pero sí, era cuando tenía los campus en la Udla, en la Colón. Sí, claro, claro. Que es cuando abrió las puertas de la Udla. Sí, y de hecho, es por la distancia, eh, yo me tuve que ir a vivir donde mi abuelita, porque entraba a las siete de la mañana, y realmente desde Pifo, allá era, era otra, travesiéndose. Por supuesto. Él me fue a vivir donde mi abuelita, y ahí cogía el bus, el camal aeropuerto, me acuerdo, me cogía en Brasil. Me dejaba la Plaza Artigas, y era perfecto, el bus tenía esa ruta, y me dejaba ahí, yo caminaba desde la Plaza Artigas a los distintos campos, porque tenías varios campos en la Colón, y también tenías otro campos en la Seisla, en la Colón. Correcto, claro. Entonces, súper chévere. O sea, realmente, yo creo que la época de colegio, la época universitaria, es una época muy linda. De hecho, ahí tuve mis primeros emprendimientos en la misma universidad. Ya. Yo recuerdo hacía pasteles de verde. Mi abuelita materna es de Maravilla. Ok. Y bueno, ya sabes que el verde, la yuca, pues, es verde sobre todo. Es un ingrediente fundamental. Y la sal prieta. La sal prieta. Todo eso es riquísimo. ¿Sabías que la sal prieta tiene cinco mil años como receta? Sí, es increíble. O sea, si tú dices plato ecuatoriano, sal prieta, cinco mil años. Que lo preparaban con gají y con maní. Pero a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, yo aprendí a hacer estos, no los bolones de verde, sino los pastelitos de verde. Ya. De hecho, ahí en la universidad, pues, me hice amiga de la señora que administraba la cafetería y comencé a producir mis pasteles de verde. Y yo dejaba la cafetería todos los días. No me digas. Sí, sí. Y los fines de semana, cuando había eventos en la universidad, la señora de la cafetería, pues, me pedía un volumen mucho más alto de los pastelitos. Yo mismo me promocionaba y todo. Yo probé alguno de tus pasteles de verde, entonces, Andrea, claro. Me encantaba. Me encantaba hacer esto. Y después de, ya de graduarme, pues, me dediqué, egresé. Entré a trabajar con mis papás. Mis papás eran artesanos. Se dedicaban a la serigrafía textil. Y aprendí a revelar matrices, a preparar pinturas. Yo misma estampaba. Aprendí a estampar. Pasaba, ¿ya? O sea, realmente una época muy bonita. Dice, en tesis, me gradué. Y, bueno, estuve. ¿Te graduaste de ingeniera? Ingeniera comercial. Ingeniera comercial. Especiales en negocios internacionales. Y, bueno, pues, así un poco el tema de la etapa de estudios. De estudios. Así es. Entonces, en esta línea del tiempo, porque en todos los carpool, vamos viéndola, de dónde aparece nuestro candidata. ¿Cómo llegamos, Andrea, al año 2022? En el cual Andrea Hidalgo dice, me voy para la política, tiempo de servir, candidata para prefecta de Pichinche. ¿Qué te motivó para la candidatura? Mira, te cuento. Después de que estuve trabajando con mis papás, estuve, luego salí a una empresa igual, estuve gerenciando, era una empresa de carga, de comercialización de carga en vuelos internacionales para el tema de flores, principalmente. Y, después de esto, fui parte del municipio, siendo administradora zonal del Valle de Tumaco. Toda la zona del Valle de Tumaco, las ocho parroquias rurales, estaban a mi cargo. ¿Esto es administración de qué alcalde? De Rodas. Estuve, estuve en esta administración. Fue la primera vez que estaba en un puesto público, en un puesto municipal. Estaba bien, bien jovencita, es más, en ese entonces. Y tuve la oportunidad de aprender muchísimo, te debo decir, de los mismos funcionarios. Tuvieron esa apertura de guiarme, de enseñarme y un poco combinar yo con la experiencia que tenía en el tema de administrar. Y que eso era mi, eso fue mi fortaleza en cuando trabajé en este negocio que te digo de serigrafía textil. Pues aprendí todos, pues aprendí todos estos temas, ¿no? Ya puse en práctica lo que estudié. Pero ya en la parte pública. Ahora en la parte pública. Ahora tú me lo vas a decir clarísimo. Una cosa es administrar en la parte privada y otra cosa muy diferente es administrar en la parte pública. Totalmente diferente. Tanto así que yo te digo, esa experiencia que tuvo realmente me sirvió para entender cómo funcionan los procesos de contratación, cómo funciona la planificación dentro de una institución pública, el saber que tú tienes un presupuesto, que tu eficiencia se mide por la ejecución presupuestaria que tú tienes. Correcto. Y además que tú tienes una gran responsabilidad, administrar con honestidad esos recursos, trabajar con el capital humano, que es lo más importante que tienes en una institución, y atender las necesidades de la ciudadanía. O sea, yo te puedo decir que yo no administraba recursos, realmente no administraba necesidades, problemas, renovaciones de la ciudadanía. Ahí conocí muchísimos sectores hermosos y mucha gente maravillosa que te hace valorar lo que tienes, te hace entender que hay otras realidades que necesitan de atención. Y yo digo, ese fue el inicio. Ese fue el inicio para mí, tener esa oportunidad de hacer lo que me gustaba. O sea, realmente me sentía plena de poder servir a la ciudadanía y trabajar con los grupos vulnerables, con grupos prioritarios, yo creo que esas cosas te topan muchísimo. Y en las zonas rurales especialmente, las necesidades son muy grandes. El tema de cómo los hogares necesitan hacer atendidos desde la motivación, el fortalecimiento del tejido social, el tema de trabajar con los niños, los adultos, los adultos mayores, los adultos en general, fortalecer programas sociales desde la administración zonal, que era muy lindo, muy lindo. Oh, mira. Entonces, te puedo decir que ahí me nació, no es una serie, yo creo que hay cosas que uno tiene y simplemente se despierta. La vocación de servicio va dentro de cada uno. Yo creo que uno ya nace con esas cosas. Simplemente hay momentos que te despiertan y tú puedes aprovechar esas oportunidades. Después de esto... ¿Cuántos años estuviste ahí en la administración? Estuve del 2014 al 2016. Ya estamos casi por llegar al 2022. Ya vamos a pasar. Ya entró el bichito del servicio y te gustó. Sí, después salí de la administración y realmente siempre mantuve contacto con varias comunidades, con varias personas de las parroquias, un poco guiándoles en algunas cosas, trabajando en temas de consolidación del tejido social. Y yo siempre... Yo creo que todo puede mejorar y todo puede cambiar desde cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, nunca me despegué de eso. Y después, bueno, ya me postulé para la concejalía. También la concejalía y pude trabajar en este otro campo, en cambio, que es el tema legislativo, todo lo que es el campo de fiscalización, de proponer las ordenanzas, los cuerpos normativos. O sea, estuviste de concejal. Sí. De Quito. Y dejaste la concejalía para la... Ah, mira. Así es. Qué locura. ¿Te das cuenta? No tenía ni idea. A mí disculpas. No, no, no. Y así, pues, es este complemento y el haber ya podido servir y hacer que las... Yo digo, uno tiene que hacer que las cosas pasen. Y uno tiene que demostrar con resultados la capacidad, el compromiso. Y hoy no estamos para improvisar. Yo por eso me ratifico. Yo creo que es súper importante estos espacios para que la gente pueda ver quiénes somos, qué hemos hecho. Ya no venimos a aprobar, ya tenemos, ya superamos esta curva de aprendizaje. Perfecto. Más allá de que todos los días seguimos aprendiendo, realmente. Pero hoy necesitamos que nuestra provincia sea atendida, que tengamos la oportunidad de fortalecer sectores productivos, temas de vialidad, lo que es el riego, sabes que es tan importante. Tengo unas cuantas preguntas que vamos a decir. Porque entonces, aquí empezamos. O sea, ya estamos con Andrea Hidalgo, motiva de decir, muy bien, te puede servir, que es así como entiendo concibes a la política. Así es. Candidata para prefecta. Bien. ¿Qué significa Pichincha? ¿Por qué nuestra provincia lleva ese nombre? ¿Y qué hace el prefecto? Yo te digo, bueno, nosotros tenemos a nuestra provincia, conformada por los ocho cantones, donde tenemos esta diversidad de todo tipo, realmente, en Pichincha, ¿sí? Yo te digo, estamos rodeados por los volcanes, tenemos lugares maravillosos como provincia que podemos explotar. Para mí, Pichincha es la oportunidad de desarrollo para el país. Para mí, Pichincha es esa oportunidad de generar esa equidad, esa igualdad dentro de los distintos sectores que vemos que han sido olvidados. Yo te digo, para mí, el ser prefecto de Pichincha es un sueño, porque para mí es el servicio, es eso, es esa oportunidad de soñar con la gente y de hacer realidad estos cambios que yo veo para Pichincha. Yo digo, yo he vivido en zonas rurales, y mejor dicho, en una zona rural que te comentaba, que es Pifo. Desde muy pequeña, yo pude sentir la falta de agua, de agua potable, de alcantarillado, de decirte que a veces nos cerraban la llave de paso de la vertiente y teníamos horas de servicio de agua de la vertiente. Tener un pozo séptico, porque muchas veces, yo te digo, hay personas que tal vez no pasan por esa transición y tal vez no entienden esa importancia de acceder a servicios básicos. El tema de la vialidad o la conectividad, como te cuento, viví en Pifo, estudiaba en Pomás, entiendo la importancia de tener buenas vías, de tener varios accesos. Mis padres fueron artesanos, entiendo la importancia de fortalecer los emprendimientos, de trabajar muchísimo el tema de la capacitación, de los estudios técnicos. Y también te puedo decir que como joven entiendo ahora la falta de trabajo que hay. Entonces, yo le veo a Pichincha como esa oportunidad y ese ejemplo que vamos a hacer para el país en cambiar estas condiciones de vida que tenemos. ¿Qué hace el prefecto que no hacen los alcaldes? Porque tienes ocho cantones, ocho alcaldes, ¿verdad? Así es. Y tienes un prefecto. Entonces, yo he escuchado esto y dice, a ver, yo alcalde llego hasta aquí y de aquí para adelante es, qué sé yo, una carretera o una vía. Y de aquí en adelante ya es del prefecto o del gobierno. ¿Qué hace el prefecto que no hacen los alcaldes? ¿Para qué elegimos prefecto? Eso es súper importante y a veces también nosotros como ciudadanos no sabemos qué pedir a quién. O también cómo evaluamos la gestión, ya sea de los alcaldes o de los proyectos. La prefectura tiene a su cargo el desarrollo de las zonas rurales en temas viales, en temas de riego, en temas en general lo que es el tema productivo, turismo, ambiente. Todo lo que es programas sociales también tiene su cargo. Capacitaciones para los emprendedores, capacitaciones en general para las personas que puedan emprender a un negocio. Tienes lo que es el, por ejemplo, lo que tú decías, hay vías dentro de las, por ejemplo, en Quito tienes a veces una vía que un tramo es urbano, que otro tramo ya es rural. Entonces está esa interacción que debemos tener, esa coordinación interinstitucional entre la prefectura y las alcaldías para poder hacer las obras de manera integral. El agua potable como tal está a cargo de las alcaldías, pero existe esa coordinación con la prefectura, por ejemplo, a veces firmando convenios de concurrencia para poder intervenir en estas zonas donde no tienes competencia directa. Claro, porque cuentas hídricas entiendo que es prefectura. Tienes prefectura, así es, es prefectura, como te decía, el tema vial. Tienes el tema de todo lo que es medio ambiente. Tienes, yo creo que aquí el enfoque que hay que verle también a pichinchas de fortalecimiento productivo y de comercialización que se va a generar en las zonas rurales con pequeños productores. Tienes ahí un campo de acción muy, muy amplio. Tienes la posibilidad de traer créditos, dineros del exterior, principalmente fondos no reembolsables cuando planteas proyectos que son viables y autosustentables para el desarrollo en las zonas rurales. Ahí tienes un campo de acción muy, muy amplio. Pero aquí hay una pregunta, ¿por qué no lo han hecho? O sea, ¿por qué no lo han hecho? Yo te voy a decir algo. Yo personalmente me he involucrado tanto a partir de mis inicios porque yo sí te puedo decir que estoy cansada de la politiquería, estoy cansada de los ofrecimientos, estoy cansada de que las instituciones públicas se vuelvan botines políticos y uno pierde de vista la importancia de la creación de las instituciones públicas. Y es que estén al servicio de la ciudadanía, que es que te generen condiciones, oportunidades para que la empresa privada, para que el ciudadano, para que las comunidades puedan tener un verdadero desarrollo. Te digo, ¿cómo visiono a mi pichincha, cómo visiono a mi prefectura? Es que es un triángulo. Tienes en la punta la institución coordinando siempre con la ciudadanía, con la empresa privada. Y de esta forma poder trabajar en conjunto. Yo creo que hoy es el momento de entender que los emprendedores, por ejemplo, deben tener este fortalecimiento en temas de capacitación, administración, financiera, saber en qué es lo que pueden emprender. Por ejemplo, es súper importante y que estos emprendedores no se queden en el tiempo porque muchas veces inician con mucha ilusión, logran tener el capital para emprender, pero en el camino se quedan porque no existen las condiciones. Entonces aquí yo lo que sí te puedo decir es que quiero trabajar para que muchos emprendedores se vuelvan empresarios y que no solamente sirva para que ellos puedan surgir, puedan tener mejores oportunidades, sino porque también pueden ser generadores de empleo. Ya. Esa es una propuesta tuya. Por supuesto. Así es. Y entendiendo que no tienes solamente un mercado local, no tienes solamente un mercado en pichincha, tienes un mercado en el Ecuador y tienes un mercado fuera del Ecuador. Ya. Aquí tienes todo lo que te comentaba de temas productivos para poder también agregar valor a estos productos. Eso es súper importante, ¿no? Porque si atiende a lo rural la prefectura, tienen que esos productos no entrar en cadena de intermediarios, sino ganar valor para que ese valor lo reciba quien lo produce. Mira, te pongo un ejemplo. Hay productores de cebolla blanca. El octavo, los pequeños productores lo venden a 15 centavos. Y en un superpredado lo encuentras a un dólar 15. Claro, por sobre un dólar, exacto. Entonces, ahí dices, ¿qué inequidad? Realmente se esfuerzan tanto los pequeños productores para recibir un valor tan pequeño. Y esto es porque, claro, la cadena se extiende tanto que no les permite yo recibir el valor que deben recibir por producir. Y yo ahí te digo, en esta reestructura de la cadena de producción y de comercialización, primero que todos van a tener esa posibilidad de seguir teniendo empleo, pero vamos a mejorar las condiciones de nuestros pequeños productores. Ok. ¿Qué pleno? Algo que es súper importante. Hay temas que muchas veces no se los prioriza porque son, tal vez, programas o proyectos que no se los ven, que no te causan un rédito, no te generan un rédito político en el momento, pero es importante pensar. Por ejemplo, el nivel de desnutrición crónica en nuestros niños que tenemos. Eso es tremendo, eso es tremendo. Y están, están, duele tanto, porque hay los mismos productores, son quienes no pueden alimentar de manera correcta a los hijos. Claro, correcto, duele. Y de ahí dices, yo te digo, pues soy mamá, tengo mis dos guaguas, y creo que todos, primero, por el bienestar que uno debe generarse y por el bienestar que uno debe irradiar y generar para sus hijos, uno dice, estas otras personas deben tener las mismas, iguales oportunidades. Claro, por supuesto. Iguales oportunidades para poder generar condiciones adecuadas para sus familias, para sus hijos. Y por eso te digo, es súper, es súper triste ver esta realidad, más aún cuando tú dices, estoy al frente de una institución pública y soy quien debe generar eso. Por supuesto. Yo soy generador de cambio. Y yo te digo, por eso a mí me gusta hacer que las cosas pasen. Y cuando tengo en mis manos esas herramientas, pues hago que las cosas pasen. Ok. Sí. Que no necesitan atención, que no se van a mantenimiento a las vías vecinales, y que claro, probablemente como no se ven, entonces no las atienden. Tal vez hay sectores que no han conocido, que no nos entienden la realidad y por eso no se prioriza la atención. Sí, porque sales de la E35, que está en ciertas partes bonitas y otras no, porque pagas un peaje, y el resto será tierra de nadie. Y ya nos metieron la mano con esto al bolsillo, con esto de los 18 dólares del impuesto. ¿Qué van a hacer con esa plata? Yo te voy a decir algo, Pablo. Algo que nosotros dentro de mi equipo hemos hecho el análisis. Entonces, esto que te comentaba hace un momento, de traer estos créditos no reembolsables para programas de desarrollo en zonas rurales, esto me va a permitir a mí que mi primer día de prefecto pueda incentivar, impulsar, para que se dé de baja este cobro de esta tasa. No tiene sentido el cobro de esta tasa, y tú ves, realmente en qué se ha gastado, cuántas vías se hacía, cuántas vías se hacían y cuántas vías han aumentado con esta tasa. Ninguna, porque no vemos que existe realmente una atención. Yo, dentro de mi plan de trabajo, también tengo esto, que va ligado a la atención de mantenimiento de caminos vecinales, y es la generación de adoquineras comunitarias. ¿Adoquineras comunitarias? Adoquineras comunitarias. O sea, hacer adoquines. Hacer adoquines con la comunidad, para poder tener obras de cogestión. Y te cuento esto, porque cuando yo era administradora, trabajé en este modelo. Y siendo administradora, digamos, de parte del municipio, trabajé en conjunto con la prefectura de Pichinchi, con la comunidad. Y poníamos, por una parte, los adoquines ponía, por ejemplo, la prefectura, yo ponía base, subbase, y la comunidad ponía la mano de obra. Ah, qué interesante. Entonces, el modelo, el modelo de ejecución de obra era distinto. Se tenía un ahorro real en todo lo que era la ejecución de la obra, porque siempre va a ser más caro lanzar un proceso de contratación por una obra, digamos, que te ejecute, contratista, todo el asfaltado, o el adoquinado, o la infraestructura que vayas a hacer. Y con más dolor de cabeza también, términos de referencia, de contrato. Exactamente. Aquí tienes los estudios, determinas cuáles son las, digamos, las referencias técnicas para ejecutar la obra, y lo que haces es llegas a este compromiso tripartito para poder ejecutar las obras. Y el presupuesto que, por ejemplo, en un proceso de contratación, como los que te decía, te puedes hacer un kilómetro con este modelo, puedes hacer dos. O sea, realmente es impresionante el beneficio que se genera. Y las reactivas en el sector con mano de obra local. Por supuesto. Y estás generando empleo. Yo voy a generar empleo. Ese es mi compromiso con Pichincha, generar empleo en todos estos lugares rurales que hace falta el desarrollo en temas de infraestructura vial. Y también voy a fortalecer, voy a fortalecer todo lo que es capacitaciones, como te decía, para el fortalecimiento de los emprendedores. La reestructura de la cadena productiva y de comercialización, que va a permitir mejores condiciones de vida para quienes están en el campo. La reestructura de la cadena productiva. Verás que esto es divulgación científica. Si quieres ponernos en blanco y negro eso. Es decir, vamos. O sea, explícanos con canique. Sí, ya, chévere, chévere. Mira, dentro del sistema productivo, tú tienes que, según los productos que produces, tú utilizas ciertos insumos, por ejemplo. Ya, correcto. Fertilizantes. Exactamente. Incepticidad. Todo lo que significa insumos para producir. Tú tienes que conocer cuáles son esos insumos, las cantidades. A veces existen productos orgánicos que pueden mejorar tu productividad, disminuye tu costo en el uso de insumos. Correcto. Es decir, eso significa mejorar la cadena productiva. Vas a ver cómo puedes hacer que, por ejemplo, el agua que te llega para tus cultivos se distribuya de manera eficiente en todo el terreno. Que tengas, que disminuyas esas condiciones que a veces hacen que pierdas tus cultivos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces vamos a mejorar esta cadena de producción. Ya lo intenté. En temas de comercialización está el valor que recibe cada uno de los pequeños productores. Donde, como te decía, reestructurando esta cadena de comercialización, vamos a entender que vamos a garantizar los mercados para estos pequeños productores a través de la empresa. Correcto. Existen modelos exitosos actualmente de centros de acopio. Centros de acopio. Centros de acopio. Te pongo un ejemplo. Tenemos en el sector de la chimba, que ya trabaja con este modelo asociativo de pequeños productores. Donde varios productores pequeños de leche llevan sus litros. Tienen este modelo asociativo donde, en conjunto con la empresa privada, garantizan un mejor precio. Garantizan parámetros de calidad para el producto. Esto con asesoría, igualmente, para quienes producen la leche. Y garantizan el mercado. Garantizan que su producto no va a ser desperdiciado, que no van a tener dónde colocar el producto. Y que tienen esta constancia de recepción del producto. Qué pleno. Y así puedes agrupar a más productores. Correcto. Mejora de esas condiciones. Tienes garantías para ellos. Y se genera, como te digo, un modelo de negocio, finalmente, distinto, que genera mejores oportunidades. O sea, tendremos centros de acopio en todos los cantones. En todos los cantones, y no solamente por cantones, sino por sectores. Muchas veces necesitas varios, según las comunidades, necesitas varios sectores. Porque hay cientos de miles de productores. Seguro. En el sector agrícola y ganadero. Entonces, eso es fundamental. Por eso te digo, yo voy a garantizar que voy a generar estas oportunidades de empleo, donde las condiciones, además, sean condiciones con una visión de crecimiento y desarrollo para estas personas. Y yo te puedo decir que he visitado algunos lugares y ver las personas, los productores, son en su gran mayoría, el promedio tiene 56 años. No me digas. 56 años. Y el 76% son mujeres. Entonces, lo segundo, no me asombra, lo primero. Imagínate. Las mujeres son de ñeque, la verdad. Con ñeque pichincha es mi frase. ¿Ah, sí? La aplica muy bien. Mira. Qué pleno, con ñeque pichincha, claro. Sí, sí, porque uno cuando hace, lo que haga, tiene que ponerle ñeque, tiene que ponerle entusiasmo, que es lo que hablábamos al principio, al principio. Por supuesto. Mira, yo como ciudadano, he dado mi voto por varias autoridades pasadas, y la sensación que tengo es que llegan y dicen todo, borró mi cuenta nueva. O sea, yo llego, soy el último Coca-Cola en el desierto, todo lo que hicieron atrás mal, 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 me dejaron quebrada la prefectura. Vamos a empezar desde cero. Eso me dijo, qué locura. Entonces, te pregunto, ¿con qué te quedarías de las administraciones pasadas? ¿Vale la pena quedarse con algo, o será borró mi cuenta nueva con Andrea Hidalgo? Yo te puedo decir que hasta por la experiencia administrativa que tuve, siempre hay algo que uno puede rescatar y fortalecer. ¿Ya? Siempre, siempre. O sea, uno no puede decir que todo está mal, que nada sirve, o que no existe algo que puede uno rescatar y fortalecer. Eso no está bien. Además, no se marca una institucionalidad. Correcto. Uno debe ser muy respetuoso de la institucionalidad. Debe saber que uno no... Y te voy a decir algo. Esto pasa hasta con algo muy sencillito y que a veces no caemos ni están en cuenta. Cuando llegan alcaldes, prefectos, usan a la institución en temas personales para un posicionamiento personal. ¿Ya? Así es. Esto empezando por la marca, por así decirlo. Tú ves, se crean nuevos eslogans, se cambia papelería, se pinta otra vez todo. Exacto. Los vehículos se ponen otra vez la publicidad con el nebólogo. Es decir, existe desde eso que a veces uno no cae en cuenta cuánto dinero se va en eso. Es un platal. Es un platal. Es decir, porque yo cuando fui concejala propuse la ordenanza y está ahí en el consejo. Espero que mis compañeros concejales puedan retomar este proyecto de ordenanza. Donde yo decía, debemos tener una marca ciudad. Una marca que no importa quién venga a la alcaldía, simplemente eso prevalece. Porque es lo que nos va a identificar. Te hicieron caso. Verás que... Aprobaron la ordenanza. Eso está en tratamiento de la comisión. Eso está en tratamiento de la comisión. Por eso te digo, espero y ojalá mis compañeros vean esta entrevista también. Sí, seguro. Y puedan retomar, porque eso significa un ahorro real en temas presupuestarios para las instituciones. Y de hecho, cuando esté como prefecta, voy a proponer esa misma ordenanza dentro del consejo provincial para Pichincha. Para tener esa identidad muy, muy bien marcada. Claro, o sea, y que el prefecto o prefecta que llegue, mantenga la marca Pichincha. Y no del apellido tal y nombre tal. Sí, o sea, y a veces identificas ciertos colores con este alcalde, con este prefecto, y te pierdes. O sea, ahí es como te digo, no te digo, qué importante es entender la institucionalidad. Y saber que lo más importante, como te decía, de la institución son sus funcionarios. El respeto a los funcionarios. Me decían en alguna otra entrevista, y André, ¿qué vas a hacer con los funcionarios cuando tú llegues? Decía, primero. No les vas a sacar a todos afuera. Mira, es que yo te digo, un funcionario capacitado, motivado, motivado, es un ser humano que potencia todos sus resultados. Yo creo firmemente en que las personas podemos transformar absolutamente todo. Y lo que necesitamos es ese reconocimiento de la valía que tenemos. ¿Qué hacer con el que piensa distinto, André? ¿Con el que te critica? ¿Con el que dice, no, yo no pienso como usted, está haciendo malas cosas? Yo, primero, creo que es importante escucharnos. Ya. Yo siempre creo que el tema de escucharnos puede, primero, generarme una idea también de qué es lo que piensa la otra persona. Muchas veces le servirá como aporte. O muchas veces, después de llegar a tener una conversación, esa persona puede escuchar realmente también lo que yo le estoy planteando, lo que yo le estoy diciendo. Y podemos llegar a tener sensibilidades de acuerdo a lo que cada uno de nosotros puede. Perfecto. Yo soy una persona que concilia, soy una persona que trabaja, yo sí te digo, tengo mis valores muy claros. Para mí el tema del tiempo, por ejemplo, es súper importante, el recurso más valioso que tiene una persona y que te entrega su tiempo. Así es. La lealtad, la honestidad. Así es. Son pilares fundamentales en mi vida, en mi accionar, y creo que esas son bases fundamentales. En eso no hay negociación. No hay negociación. ¿En honestidad? No hay negociación, en ninguno de los tres. Y yo creo en la reciprocidad. Yo creo que uno debe construir las relaciones en base a estos, en base a los valores y en base a la reciprocidad. Aquí una pregunta, Andrea. Entiendo que la autoridad, el prefecto, tiene cargos de libre remoción, directores de instituto, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a elegir a esas personas? ¿Te vas a buscar, qué sé yo, 10 panas o 20 panas para ponerles ahí en esos cargos porque van a ser leales contigo? ¿O cómo vas a elegir a esos profesionales? ¿Qué les vas a pedir a esos profesionales si están dentro o están fuera del aparato de la prefectura? Yo te puedo decir que uno debe evaluar el propio capital que tiene, el capital humano que tiene dentro de la institución. Existen personas que tienen la experiencia, la preparación, que en muchos de los casos podrán ellos mismos ocupar estos puestos directivos. capitalizando y optimizando el mismo recurso que tienes dentro de la institución. En otros casos hay personas que por supuesto también tienen esa experiencia que complementa el accionar de la prefectura y permite que se potencien los resultados. Yo como digo, el capital interno es lo principal, evaluar, saber con qué personas cuentas, temas de preparación, de resultados, de experiencia. Pero eso lleva su tiempo, ¿no? Verás, y yo te puedo decir que... Y vas al día dos necesitas ya directores ahí en los sitios. Sí, pero te voy a comentar, yo me he permitido acercarme, a mí me gusta conversar con la gente, y eso inclusive con los mismos funcionarios. Ya, pleno. Esa es la facilidad que he generado para poder conocer estos distintos programas que lleva actualmente la prefectura, cuáles son estas personas que están cercanas a estas distintas actividades, a la planificación y al cumplimiento de lo que tiene la prefectura de Pichincha. Entonces, como yo les decía, yo el día uno estoy no sentada recién averiguando y pensando qué es lo que va a pasar. No, no, no. Yo tengo muy claro mi plan de trabajo, tengo muy claro mi campo de acción, y el día uno tengo que estar trabajando, tengo que estar sentada ya iniciando funciones, retomando actividades para poder dar un resultado. Un día de gestión, eso va a demostrar que desde el día uno estoy en la capacidad de estar en la prefectura de Pichincha. Por supuesto. Vamos al tema ambiental. Entiendo, como ya conversamos un poquito antes, de que lo que son cuencas hídricas son competencia de la prefectura, pero claro, las ciudades, los cantones, toman esa agua y van hacia, la transforman en aguas urbanas, residuales, ¿verdad? Hay la visión de trabajar en conjunto con las alcaldías de Tuquito, Vindobona, el tema de los exiliados. ¿Puede tener ahí algo que hacer la prefectura dándole una mano al alcalde de Quito o de los otros cantones? Te cuento, verás, Pablo. Tenemos el tema, por ejemplo, de Riego, que está a cargo de la prefectura. De hecho, estuve esta semana visitando el PISQUE, conversando con las personas. Bueno, y no por primera vez, porque cuando fui administradora zonal, hace ya varios años, también les visité, porque realmente creo que es importante conocer, conocer, entender y trabajar con las personas que están en estos sectores. Entonces estuve recorriendo el canal, entendiendo cuál es la preocupación de ellos, y te pongo un ejemplo. Ellos hoy por hoy solicitan que se haga una represa para que puedan tener garantizado el servicio de agua de riego durante todo el año. Ah, buenísimo. Entonces fui, recorrí el lugar, me explicaron en situ, donde se planificaba esta represa, para garantizar el servicio, como te digo. Esto también generando un modelo de gestión y administración de esta agua, mejorando los resultados que actualmente tiene, porque además es un muy buen modelo y es una muy buena gestión que tienen los compañeros del PISQUE. Pero tratando de potenciar esta optimización. ¿Es de la tuya o de la tuya? Cualquiera, todos los ramos. Entonces la idea es trabajar en fortalecer los canales de riego. Además, va ligado directamente a lo que es producción. Lugares que no tienen acceso a agua no son lugares productivos. Entonces el fortalecimiento de estos canales es mi compromiso, es mi obligación, está dentro de mis competencias. Entonces, ahí tienes por otro lado el tema ambiental que te decía, que va ligado, por ejemplo, a los licenciamientos ambientales. Te pongo un ejemplo, en las florícolas, cuando necesitan, ellos deben sacar su permiso ambiental. Deben cumplir ciertos condicionamientos que tienen legalmente para que se les pueda... Ya hablan con la prefecta. Hablan con la prefectura. Con la prefectura, claro. Pero yo te debo decir que la prefectura de Pichincha, al tener esta posibilidad de coordinar con todas las alcaldías, pues definitivamente deberemos tener esta posibilidad de trabajar en conjunto. Por el tema de recuperación de quebradas, el tema de reforestación, los páramos, reforestación de páramos para seguir cuidando, manteniendo el agua, el agua, las fuentes hídricas. Para Quito, claro. Es súper importante para Quito y para todo el resto de cantones en temas de abastecimiento de agua. Debemos dar en cuenta que hay lugares donde no tienen agua potable. Todavía no hay agua potable, mira. No, no, y es una situación que a veces uno no entiende porque no pasas de esa limitación. Entonces, el agua de riego, después de ser tratada, a seguir algunos procesos de tratamiento en algunas comunidades, es el agua que toman, es el agua que consumen. Mira tú. Y eso es importantísimo conocer. Claro. Y ahí es donde yo te digo, cuando yo tuve, cuando yo crecí en esta... Ahí entiendes, o sea, sientes. Realmente, cuando sientes, lo has vivido, es otra cosa. Eso es un poco para comentarte en temas ambientales, como te decía, reforestación, cuidado de las quebradas, protección de las quebradas. Hay que trabajarlo en conjunto con las alcaldías, por supuesto. Ahí está también el trabajo no solo con las alcaldías, sino también con las universidades, con los colegios, para poder tener este trabajo complementario del cuidado de estos espacios. El tema turismo, Andrea, a mí me gusta salir bastante de caminata, camping, y claro, pienso, entonces, Cochasquí, que hay un sitio de camping ahí, en Jerusalén, que hay un sitio de camping en Jerusalén, ciudad de mitad del muro, bueno, no hay camping, pero es un punto turístico, la famosa ruta escondida. Sí, 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 lugares hermosos. Y me pregunto y digo, ¿por qué estos sitios turísticos que están en control de la prefectura, solo están en esos dos cantones, que es Pedro Moncayo y que es Quito? ¿Hay visión para sacarle más partido a la parte turística en los otros cantones? ¿O en estos mismos proyectos? ¿Cuáles son tus propuestas para esto, para los que nos encanta la naturaleza? Justo estuve ayer recorriendo algunos sectores en Mejía, que también tienes lugares turísticos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y te debo decir que, de hecho, voy a generar una aplicación, un tema digital de acceso, para que la gente conozca de manera georreferenciada dónde están los distintos lugares turísticos que puedes encontrar, donde sepas qué tipo de comida, qué tipo de actividades. Eso sería bomba, Andrea. Eso lo voy a hacer. Sería bomba, te digo, porque a veces dentro de la página web de la prefectura digo, para ver, a ver, ¿cuándo me voy de camping? Y no encuentro más de lo que te dije, números telefónicos que nadie te contesta, mails que envías y te responden a los cuatro meses. Qué genial, sería tener un app que diga, Pichincha, este es tu turismo. Eso lo voy a hacer para Pichincha. Gracias. Y esto. Gracias. Voy a aprender esto porque ya nos estamos, estamos entrando ahí en tinieblas. Ah, chévere. Y decirte que para mí el turismo va ligado a varios aspectos, ¿no? Hablábamos hace un momento de la vialidad. Si no tienes vialidad, no tienes turismo. Si no tienes vialidad, no tienes la mejora de la salida, la entrada de tus productos. Correcto. Sí. Entonces, el turismo va ligado de la mano, va de la mano con lo que es vialidad. El fortalecimiento del turismo también lo vamos a trabajar a través de las mismas zonas productivas. Te voy a contar. A ver, a ver. Existe un lugar que se llama Turucucho. Mira, ¿dónde quieres estar? Esta comunidad en Cayame. ¿Ya? Esta, esta comunidad produce leche para apacar. Ah, ya dije una marca, perdón. Bueno, está bien, aquí yo no me complico. Voy a procurar no decir marcas, perdón. No. Pero ellos nos contaban, ellos nos contaban que realmente el, las ventajas que ha tenido ahora, que su leche sea para estos productos y lo que ellos quieren generar es turismo para que ellos vengan, conozcan de dónde nace esa leche. Tienen cercanos ahí un tema de pesca y este centro de acopio que te digo que tienen en este lugar. Entonces, es súper, súper importante que los mismos centros de producción se vuelvan centros atractivos de turismo, perdón. Me hiciste pensar en algo. ¿Por qué no puedes decir marcas? No sé, porque luego capaz tú me dices de esto no es promoción. No sé, digo, ¿no? Entonces, porque a veces cuando va a alguna entrevista o algo es como que es preferible no decir marcas o lo que sea, porque tal vez el espacio se puede confundir, pero en todo caso por eso digo. Si es que decimos alguna marca, decimos la marca de mi emprendimiento. También. Tengo unos sándwiches ahí en la floresta. Ah, pues, invítales a todos, pues entonces de una vez. Sabes que, es que yo no sé, creo que me falta a mí cierta parte de la inteligencia, porque digo, no, estoy conversando con los candidatos, candidatas, quiero que nos cuenten qué van a hacer. Digo, no le veo ahí como para decir, hey, venga a comer sándwiches conmigo. No, pero yo creo que es el momento que va a decir, claro, más bien invítanos. O sea, me falta mente de tiburón. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Estamos hablando en este espacio ciudadano de emprendedores. Y si tú eres un emprendedor y si tú puedes generar este fortalecimiento y tú puedes crecer y tú puedes generar trabajo para más personas, qué lindo, qué bueno, que Dios te bendiga, que Dios te llene de fortaleza en el camino para que puedas seguir adelante. Y yo creo que son espacios simplemente para fortalecer estos negocios que, una vez, mejor dicho, siempre emprendes con sueño, con un sueño. Así es, tengo una empleada y son los PHD Highs que te invito algún día, ojalá pases por ahí, sándwiches americanos, Philly Cheese Steak, Pastrami, Bad Boy, Polvoi, etc. Tengo una empleada y soy súper contento que el negocio me da para pagarle a la empleada con todas las de ley. Digo, qué maravilla. Pero claro, en lo que es emprendimiento, siempre me entendí con el municipio de Quito, con la LUAE, que es que no tienes idea. No, yo sí sé. Yo sí te entiendo. Qué locura, Andrea. Yo sí te entiendo. La burocracia y la demora para que te emitan una LUAE, para que te generen la patente, luego para que saques los permisos en temas de publicidad, luego para que saques los permisos en temas de ocupación del espacio público, si quieres hacer alguna activación. No, no, no. ¿Sabes lo que es horrible? Créeme que te das. ¿Sabes lo que es horrible? Es que llegue el funcionario con la camarita y él grabando y empieza a hablar, 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 apaga la cámara y dice, vea, yo le ayudo. Yo le ayudo con mi socio. Decíamos, ve, si nos piden 500 cosas, cumplimos las 500 cosas. Claro. Pero que apague la cámara y te diga, yo le ayudo. ¿Pero quién me vas a ayudar? Y el vecino, el que está al frente, que es del mismo negocio, ya tiene el LUAE y no tiene las cosas que nos pedían a nosotros. Entonces, ¿por qué a él le pides? O sea, ¿por qué a mí me pides cosas que no le pediste al del frente? La discrecionalidad de los funcionarios, horrible, Andrea. Bomberos, ve, me sacó la cabeza. Y lo he dicho. Bomberos, me sacó la cabeza. La patente, me sacó la cabeza. Eso de la ventanilla única. O sea, bien, o sea, hay cosas que yo sentí que en el municipio de Quito que estuviste tú ahí como consejera. Te voy a contar algo de eso. Se mueven bien. Pero la discrecionalidad, ve, para matarles. Y es así que estoy todavía luchando por mi LUAE. Y ya tengo nueve meses de operación, Andrea. Pero no puede ser. Te lo digo. Te digo, las LUAE son declarativas y deberían ser, según la categoría, la LUAE es inmediata. Porque me piden cosas que no le pidieron al del frente. Y yo vuelvo a meter la LUAE y me la siguen rechazando. Me dicen, no, 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 no. Qué raro. Qué raro. Te juro, qué raro. Y te voy a contar dos cosas respecto al tema de... Ya nos estamos desviando de tu alcaldía, de tu alcaldía. No, de la prefectura de Pichincha. Prefectura de Pichincha, claro. Pero sabes que es importante que la gente... Porque yo me empecé a quejar con la concejala. Fíjate. No puede ser. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Parte de esto permite que la gente sepa que Andrea Hidalgo conoce. Andrea Hidalgo ha hecho. ¿Qué? Andrea Hidalgo viene de un camino. Correcto. Porque yo he construido un camino. Entonces, decirte respecto de este tema, que yo fui quien presentó el proyecto de ordenanza en conjunto con el alcalde, pero nació de mi despacho. No, no. El tema de eliminar la tasa de la generación. No sé si alguna vez te pasó que tienes que sacar el certificado de no deudar al municipio. O el certificado de bienes raíces. No creo que no me puedes decir eso a mí. No. Mira, tienes muchas personas. Ustedes donen el requisito para varios trámites. Ok. Propuse que se elimine esa tasa y se digitalice ese proceso. Bien. Había un montón de personas que acudían por este papelito. Uh-huh. Costaba un dólar. En el análisis, digamos, de costos, el costo era más alto para el municipio. Oh, fíjate. Por el costo del papel, por el costo del funcionario que emitía, versus lo que cobraba la tasa. Entonces, con mi propuesta se eliminó esta tasa, se digitalizó el proceso en estas dos certificaciones. Esto por optimización de lo que es la mitología. Es súper importante. Es que ya lo entiendes, Andrea, porque ya has estado ahí, ya sabes de qué va la cosa, claro. Eso es muy bueno. Entonces, comentarle a la ciudadanía que sepa, Andrea Hidalgo impulsó esta ordenanza, se aprobó esta ordenanza, y hoy este proceso es digital, es automatizado. Entonces, algo que queremos desterrar es el tema de la deshonestidad, el tema de la corrupción. ¿Cómo lo podemos hacer en estos pequeños procesos, que son diarios, son cotidianos, el tema de la automatización? Ya. Como prefecta de Pichincha voy a automatizar los procesos. La ciudadanía no tiene de más por qué movilizarse, por qué ir, que te pongan, se atiende de dos a cuatro. Se atiende martes y jueves. Y cuando vas, a veces pasa que vas esperanzando y que te atiendan, y el funcionario resulta que no está porque se enfermó, porque tuvo alguna calamidad, o tuvo que salir a alguna reunión donde le dijeron. O está tomando cafecito. Yo te debo decir, verás, ahí sí te debo decir una cosa. Yo creo que hay funcionarios de los dos tipos. Y te digo porque además he estado cerca de funcionarios maravillosos, responsables, profesionales, y también he conocido de los otros. Sí. Esa es una realidad. Yo también trabajo en institución pública y sé que del A y del B. Exactamente. Entonces, yo cuando hablamos, o la gente habla de los funcionarios, siempre trato de resaltar que existen muchos más buenos funcionarios. Sí. Y por eso es que lo único que uno tiene que hacer es trabajar con todos esos buenos funcionarios, capacitarles, motivarles, y que la institución realmente tenga una cara distinta de servicio. Entonces, decirte que eso también es parte de mi plan de trabajo, la automatización de procesos, digitalización de todos esos procesos. Me contaban, por ejemplo, fui a visitar una florícola, y me decían, pero es que Andrea, llevo seis meses. Seis meses y no me entregan el licenciamiento ambiental. Qué locura. Es lo que me pasa a mí con el lugar. No puede ser. Exacto. O sea, no puede ser. La misma cara que cuando te conté lo de la vida, me dices, igual, ¿qué está pasando aquí? Para mí no existe una explicación lógica de estos procesos que significan reactivación económica, estos procesos significan orden y respeto a las normas. Porque si hay gente que está ingresando los permisos, o sea, la solicitud de permisos, es porque quiere cumplir lo que le estás diciendo que debe cumplir. Sí. Entonces, tú como institución, ¿qué es lo que haces? Dices, perfecto, el tiempo es el que debe ser. Tenga su permiso, tenga su respuesta, su requerimiento. Sí, porque no tenemos problemas, te digo, como empleador, en cumplir los requisitos que los días. Mira, ya estamos llegando por donde he pasado. Sí, toda la vida. Muchos años de mi vida, sí. Sí, sí, sí. Esto no había cuando tú estabas aquí. No, qué vamos. Yo iba en bicicleta cuando esta vía era dos carriles, Andrea, y tengo fotos. Sí. Ay, sí, yo te he preguntado. Que salía del colibrí y llegaba al otro lado, a Tumbaco. Era mi diversión de fin de semana esta vía, la verdad. No, es tan lindo. Mi Pifo, mi Pifo es, no, es la parroquia donde crecí. ¿Vamos por esta para luego salir a Pifo allá o ya bajemos por aquí? O sea, si te vas por aquí, salimos a la parte, como ya no nos hacía Tababeles, es que no, podemos irnos por acá y seguimos. Tú decides. Podemos irnos por acá, si tú quieres, sí. No, no, quien decide eres tú. La parte salud, Andrea, yo pienso en salud, pienso en la prefectura de Pichinche, lo primero que se me viene a la cabeza son los coreanos poniendo acupuntura ahí al pie. Así es, ahí hay este servicio, así es de medicina alternativa. Te juro, o sea, hay competencia en la parte de salud para la prefectura. Tienes el tema de intervención, medicina ambulatoria y preventiva. Ya. Y es algo fundamental. Yo sueño con que tengamos nuestro hospital provincial con todos los servicios a nivel de toda la provincia, un hospital importante. Y esto, ¿cómo lo podemos lograr? Suele chévere. Y lo voy a lograr. Ajá. Estoy viendo, hay organismos internacionales que financian los médicos. La infraestructura. La infraestructura. Sí, porque el médico, ¿qué? ¿Lo vas a contratar desde la prefectura o desde el Ministerio de Salud? Mira, existen estas alianzas que podemos hacer con la empresa privada para garantizar un servicio de calidad, para garantizar sostenibilidad en el proyecto. Pero, ya te puedo decir, también he conversado con varias personas que son usuarios de este servicio que ofrece actualmente la prefectura. Y nos lo recomendaban, nos han alzado la tasa, nos han alzado el valor que debemos pagar. Y, claro, tú entiendes que la condición económica en este momento es complicada. Entonces, yo no visiono el tema de que uno deba generar impuestos, que uno deba alzar las tasas, y muchas veces sin ampliar ni siquiera la capacidad de atención, o mejorar necesariamente el servicio. Correcto. Y, aún así, yo creo que hay que entender la realidad que está viviendo en este momento, no solo de pichinchas, sino de nuestro país. Entonces, es aquí donde yo digo, debemos trabajar en conjunto con la empresa privada. Debemos generar condiciones para que la empresa privada pueda ser parte de este modelo de gestión, para que Pichincha tenga servicios de calidad, con un acceso, digamos, ajustado a la realidad económica de los hogares. De acuerdo. Ya me hablaste de la parte de desnutrición también. Sí. Y tienes universidades en la provincia que, a través de vinculación con la sociedad, se pueden hacer muchas cosas. La Universidad de la Central trabajó mucho con Pedro Moncayo en este ciclo. Interesante. Interesante. Yo tengo, por ejemplo, llevo un proyecto de vinculación que se llama Yo Emprento. ¿Ya? Formación gratuita, Andrea. Gratuita, de tres meses, con profesores de la universidad, que les enseñamos mercado, marketing, cómo llevar las finanzas. Es lo que te decía hace un rato, capacizarte. Gratis, gratis. Entonces, digo, imagínate ser una alianza PO, prefectura, vinculación con la sociedad, y formemos de forma gratuita, porque es nuestra misión como universidad, formar a las personas. Me parece espectacular el tema de todo lo que es el fortalecimiento de los programas a través de la empresa privada, de la academia, la participación de los jóvenes. Y otra cosa que quiero decirte que se me pasó, el momento de turismo. Que no se te quede nada, que no se te quede nada. Voy a aprovechar. El tema de turismo también lo voy a fortalecer a través de mi programa de turismo pedagógico. ¿Cómo es eso? Turismo pedagógico. Me gustó, me gustó. Sí, los de sexto curso van a estar dentro de... Tercero bachillerato. Tercero bachillerato, sí, perdón, ya. Ya soy yo, la antigua, ya soy yo. Porque tú viviste también lo de sociales, físico y biólogo, claro, igual que yo, exactamente. Vamos a generar este programa, reactivando estos sectores que te digo, que van mirados al tema productivo, con la presencia de los estudiantes de sexto curso, para que puedan ver lo que significa, por ejemplo, temas de veterinaria, producción. Es súper importante para que se despierta también esta posibilidad de fortalecimiento de las áreas de agricultura y ganadería. Creo que no. Por ejemplo, quienes nos van a acompañar en este programa, quienes nos van a movilizarlos. Transporte escolar institucional. Vamos a generar esta oportunidad de que el transporte escolar institucional tenga esa parte de este programa. Voy a generar empleo en varios sectores. Voy a dinamizar la economía, ingresando a todos estos actores que requieren ser parte de lo que es una visión integral. Entonces, para mí es súper importante también contarles eso, porque los jóvenes, yo digo, necesitan tener las oportunidades, de ver varias opciones. Y estas visitas van a generar, tú mismo, van a generar reactivación económica local. Para los jóvenes, tú hablabas de hace un momento el tema, no son para los jóvenes, sino para los adultos también. Ya en baja cierta edad, a veces dices, y ahora nadie me contrata, ya no porque no tengo experiencia, sino porque ahora la edad ya no la cumplo. Y en los jóvenes, en cambio, porque no tengo experiencia, o porque estoy estudiando y a veces necesito trabajar. Necesito trabajar para ser parte del sustento de mi hogar. Necesito trabajar para pagarme en estudios universitarios y no hay oportunidades. Entonces, voy a trabajar porque jóvenes y adultos... ...en esta oportunidad de generar ingresos a través de la generación de empleo. En el tema de los jóvenes, cuando inician sus primeras experiencias laborales, a veces pasa que no sabes cómo preparar tu currículo. Cosas sencillitas, son detalles. Detalles que hacen la diferencia. En la vida, los detalles hacen la diferencia. Sí, señora. No sabes preparar tu currículo, no sabes a veces cómo presentarte, cómo hablar, cómo dirigirte a la persona que te esté entrevistando. Y eso es lo que necesitas. Necesitas como joven que te den esa oportunidad de prepararte hasta para tu primera entrevista. Eso lo voy a hacer yo, con un tema de capacitación de los jóvenes. Y voy a generar un banco, va a ser como una bolsa de empleo, firmando acuerdos con la empresa privada, garantizando que quienes estén en esta bolsa de empleo, yo los voy a capacitar. Ok. En los distintos sectores de giro de negocio de estas empresas con las que vamos a firmar los acuerdos, para que sepamos, por ejemplo, la empresa X necesita un veterinario. Yo le voy a capacitar como prefectura, porque además va ligado a mi campo de acción en temas de producción. Claro, a la parte de la productividad. Así es. Entonces, yo voy a encargarme de que estos jóvenes se preparen, de que estos jóvenes tengan la posibilidad de ya estar capacitados para ingresar al sector laboral. Perfecto. Andrea, en la parte de seguridad, ¿tiene competencia la prefectura para la seguridad de quienes se iban en Pichincha? ¿O ya le ve desde muy de lejos con Policía Nacional, con alcaldes por acá y a los prefectos con chapas no tienen? ¿Qué digo policías? No hay policía de la prefectura. Mira, ¿qué te debo decir ahí? La prefectura, al igual que las alcaldías, tienen la obligación de coordinar de manera interinstitucional, por ejemplo, seguridad ciudadana. Coordinación, ok. El tema de seguridad para mí es tan importante que yo voy a firmar convenios de concurrencia para fortalecer las policías comunitarias, en tema de dotación de infraestructura y también que se pueda dotar de tecnología. La tecnología es una herramienta fundamental, pero para absolutamente todo. Para todo. Ay, si te puedo decir turismo, comercialización, seguridad, educación, salud. Para absolutamente todo. Mi prefectura va a incorporar a la tecnología como herramienta principal. Qué lindo. Y eso sí, te lo agradezco yo, que me encanta salir a caminar. Cuando dijiste policías comunitarias, son esos letreros que ponen ladrón que se han encontrado ladrón quemado. No. El barrio organizado. Tienes las policías o las UPCs y tienes las policías, digamos, de cada una de las zonas. A veces yo entraba el otro día a una UPC. O sea, me daba pena realmente la infraestructura. O sea, de verdad, cómo tienen estas infraestructuras los señores policías y dices, no puede ser. O sea, no puede ser que no tengan condiciones para poder estar en un lugar y trabajar de manera digna como se merece. Y que tampoco tengan las herramientas. Muchas veces no tienen gasolina, no tienen, digamos, como digo, la tecnología que les permite organizarse mejor con los pocos recursos que les son asignados a estas unidades comunitarias de policía. Entonces, voy a trabajar en eso, por supuesto. Y te voy a contar algo. Tú sabes que la prefectura tiene los peajes. La infraestructura. Ah, sí. De eso no hablamos. No, pero te voy a contar. Más peajes, menos peajes. Te voy a contar una cosa, el tema de los peajes. Esta infraestructura me va a servir para poder implementar unas pantallas. Ya tienes los lectores. Sí, sí, sí. Lo que vamos a hacer es conectarnos con la policía para que cuando un vehículo sea robado, aparezca alguien girante. Inmediatamente. No me digas. Inmediatamente vehículo robado, vehículo que se coge en estos puestos. Es decir, nuestra provincia, nuestros límites van. Vamos a tener esta posibilidad de que aquí no ingresan carros robados. Ni de aquí salen carros robados. Ok, ok. Ah, qué interesante. Sí, 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 sí. De hecho, sí digo, ve, la prefecta de la tecnología. Me encantan las tecnologías. Me encantó. Mira. Yo que soy súper tecnológico y, uy, me encantó. Tienes una reducción de costos cuando implementas tecnología impresionante y tienes resultados que no te esperas. O sea, y esa es la realidad. Y cuando tú decías el tema de la, el tema de burocracia, el tema de transparencia. Garantizas incorporando la tecnología. O sea, eso es fundamental en todos los procesos. En todos los procesos. Hasta, te puedo decir, para tú mismo poder controlar cómo va tu nivel de ejecución, cómo va el cumplimiento de las actividades que tienes, de las obras. Generas un software de cumplimiento. Generas una semaforización donde tú ingresas. Esos son procesos, claro. Claro. Ahí veo, ahí veo a la ingeniera, ahí, perfecta, claro. Es que es así, o sea, ya te vi ahí, claro. La formación te acompaña, claro. Es el tema de administrar. Es el tema de poder administrar. Y por eso también, yo insisto, 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 porque a mí me gusta. No te creces de hacerlo. Insistir. Necesitamos hoy, para nuestra provincia, para nuestro país, para las alcaldías, para, para todo. Necesitamos gente con experiencia. Necesitamos gente que haya demostrado resultados. Y por eso, te digo, tuve la oportunidad de estar en el área administrativa. Hacer que las cosas pasen. Qué bueno. Hacer que las cosas pasen. Y complementarlo, complementarlo, obviamente, con el tema ya legislativo que estuvo en la procedencia. Correcto. A ver, creo que ya se me acabaron los ejes para preguntarte. Así que lleguemos a la parte, qué comida es la que más disfrutas, Andrea. ¿Qué música es la que más disfrutas? Bueno, la comida me encanta. Me encanta. O sea, yo sí como. Me encanta, sí, 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 sí. Me encanta una buena fritadita, un buen hornazo. Me encanta un buen ceviche. Me encanta. Y me gusta cocinar, además. Ah, mira. Sí, sí, sí. Me gusta cocinar. Y, como te digo, como todo, me encanta el choclo. Me encanta el choclo. Ay, qué bueno que es el choclo. Es algo que me disfruto, me encanta. Y en estos recorridos que hago, siempre paro en algún puestito. Pues, yo estoy ahí comiéndome mi choclito, mis habitas, una fritada. ¿Música? Música. Me gusta la música alegre. Yo me levanto con música. ¿Qué? Las típicas, las carmelinas. Bueno, a veces depende del estado de ánimo. Pues, me levanto y pongo mis canciones. ¿Cuáles son las típicas carmelinas? Fonseca. Ah, ya. No sé, una de esas. Las carmelinas. Pero, bueno, me gusta la música bailable. Me gusta bailar. Pleno. Y yo disfruto de la música que me transmite mucha energía. Ya. Eso es lo que me gusta. Y por eso te digo, yo me levanto con música. Y me acuesto con música por poco. Porque es. Qué pleno. Te inyecta esa alegría, esa buena onda. Qué pleno. Bueno, estamos aquí el tiempo en los Carpools. Vuela, Andrea. Me preocupa mucho también la luz que estamos con. Porque quiero que salga impecable el video. Soy sincero. Pero, bueno, más que nada tu mensaje, ¿no? Pero, bueno, siempre al final de los Carpools de todas mis invitadas e invitados, les digo, mira, tómate un minuto, dos, tres, los que quieras. Y cuéntanos por qué Andrea Hidalgo es la mejor opción para Prefecta de Pichinche en estas seccionales del 23. Quiero decirte, Pablo, y a todos los que me miran, decirles que Andrea Hidalgo, primero, yo soy como tú. Y eso es importante. Yo soy como tú. Yo siento y vivo como tú. Y yo creo que eso es un tema de sensibilidad. Andrea Hidalgo, yo lo que ofrezco es experiencia, honestidad, trabajo, compromiso. Yo ofrezco hacer que las cosas pasen. Y yo creo que eso es súper importante. Yo creo que siempre necesitas a alguien que se responsabilice de estar al frente de una institución. Pues yo soy esa persona que se va a responsabilizar por cada decisión, por cada actuación, por cada resultado. Porque lo que yo voy a dar es resultados. Y eso yo creo que es súper importante. Y los resultados. Y además de haber vivido muchas cosas, todos vivimos en general varias experiencias y pasamos por varias cosas para llegar a donde hemos llegado. Pero unos más y unos menos. Y esa es la realidad. Entonces, yo sí he tenido esa oportunidad, digo yo, de poder pasar por estas distintas etapas, por estas, a veces, necesidades, si se quiere, ¿no? Para un poco entender estas realidades. Yo soy una persona joven, una mujer trabajadora, cabeza de hogar, que he sabido salir adelante, he sabido trabajar con honestidad, con compromiso, sabido responder ante los compromisos que he adquirido. Y realmente esa es mi carta de presentación, ¿no? El poder, yo podría me ponerme en un mensaje en redes sociales. Dice, yo camino por las calles con la frente en alto, yo salgo y salgo con la gente tranquila. Yo vivo mi vida siempre de la mejor manera, dando lo mejor de mí. Entregando estos resultados que te digo, pero son resultados con corazón, son resultados con sentimientos, son resultados que no terminan en cosas frías, en simples obras, sino que eso es un proceso que yo siempre lo trabajo con la gente, por la gente. Donde, cuando he podido estar, por ejemplo, en algunos sectores, de los que he podido visitar y hacer obras, cuando fui administradora hice obras, son historias que las construí con la gente. Entonces, cuando entregaba las obras, por ejemplo, iba y yo contaba la historia de lo que fue hacer esas obras. Entonces, ahí es, tienes un diferenciador muy grande. Yo me diferencio de absolutamente todos, porque yo siento lo que hago. Y ese es mi compromiso, Pablo. Con ñeque pichincha. Con ñeque pichincha, como digo yo. Gracias, Andrea, por acompañarnos de esta tarde noche aquí en Ciencia y la Vida Cotidiana. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a ti. Mira ahí, una hora y un poquito más. Ah, chévere. Agradecimiento a Andrea Hidalgo. Muchísimas gracias, Andrea, la verdad, qué buena onda, qué pleno poder conversar contigo en este día y escuchar tus propuestas para la prefectura de Pichincha. De esta manera, tomemos un voto informado. Recuerda, esta es la campaña Escuchemos para Decidir de Ciencia en la Vida Cotidiana.